Los famosos tienen la obligación de tener un nombre pegadizo, fácil de recordar o llamativo, algo que muchas veces se les olvida a sus padres y por eso muchos se lo tienen que inventar. Hoy en hace la lista de los sorprendentes nombres reales de los famosos. Freddy Mercury. Freddy Mercury nació en el Hospital Shangani. No suena muy británico. Quizás porque está en la isla de Zanzibar, en la actual Tanzania. Sus padres trabajaban allí para el gobierno británico, aunque eran de origen indio. Sabiendo todo esto, ya no suena tan raro su nombre real, que no es otro que Farrokh Bulsara. Nicolas Cage. De ascendencia italiana por parte de padre y germano polaca por parte de madre, el verdadero nombre de Nicolas Cage es Nicolas Kim Coppola. Sí, es sobrino de Francis Ford Coppola. Y ya que se cambiaba el apellido, pues le puso el nombre de un superhéroe, concretamente el de Luke Cage. La familia Sheen. El verdadero nombre de Martin Sheen, el protagonista de Apocalypse Now, es Ramón Antonio Gerardo Estevez. Y el de su hijo, Charlie Sheen, el protagonista de las fiestas más locas de Hollywood, es Carlos Irwin Estevez. Así que la familia Sheen es en realidad la familia Estevez y son de ascendencia gallega. Lady Gaga. ¿Para qué mentir? Todos sospechábamos que Lady Gaga no era su nombre real. Lo que no sospechábamos era que tenía un nombre cuatro veces más largo. Es decir, Stephanie Joan Angelina Germanota. Definitivamente Lady Gaga es más fácil de recordar. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, la Marilyn más famosa de la historia, no se llamaba Marilyn. Se llamaba Norma Jean Mortenson. Mucha gente se atribuye el hecho de haberle cambiado el nombre a Norma, pero la versión más fiable dice que fue el cazatalentos de la Fox, Ben Leon, quien le propuso llamarse Marilyn. Marilyn Manson. Otro de los Marilyn famosos es Marilyn Manson, que en realidad se llamaba Brian Q. Warner. Su nombre artístico nació de mezclar el nombre de la rubia actriz con el apellido del famoso criminal Charles Manson. ¿Qué pasa? ¿Que ninguna Marilyn se llama en realidad Marilyn? Nicki Minaj. Nicki Minaj ya es un nombre un poco extraño, pero su nombre es real. Onika Tanya Maraj lo es aún más. Quizá en Trinidad y Tobago, el país en el que nació, sea un nombre tan normal como María o Carmen. Hulk Hogan y el último guerrero. ¿Tú irías a ver una pelea entre James Bryant Helwin y Terry Jimbole? Pues claro que no, ni tú ni nadie. Pero en cambio se iría a saber al último guerrero contra Hulk Hogan, ¿no? Pues sería la misma pelea, solo que con mejor departamento de marketing. George Michael. Si algún día cae en tus manos el pasaporte de George Michael, no lo leas, porque puede que te explote un ojo al intentar leer su verdadero nombre. Georgius Kyriakos Panayoutu. Michael Keaton y los Douglas. Lo tenemos que decir. Michael Douglas no es el verdadero Michael Douglas. El verdadero Michael Douglas es Michael Keaton, que en realidad se llama Michael John Douglas. De hecho, el falso Michael Douglas se llama en realidad Michael Kirk Danilovic. Kirk como su padre, Kirk Douglas. Aunque en realidad Kirk Douglas se llama Isur Danilovic Dembski. Pero bueno, ¿aquí nadie respeta su DNI o qué? Como ves, parece que sobrenombres no hay nada escrito, pero sí que lo hay. Y se llaman actas de nacimiento, aunque por lo visto nadie les hace caso.